tatis jr espera el alta para poder comenzar a hacer swings hola hola bienvenidos a nación mvp un gusto saludarles y que estén con nosotros en el canal yo soy nervy guerra sean bienvenidos y los invito cordialmente a que se suscriban al canal es totalmente gratis y de esta manera les podremos seguir llevando cada vez más y mejor contenido dicho esto vamos a comenzar el dominicano fernando tatis jr saltó al terreno el sábado para tomar algunos roletazos como parte de la rutina de entrenamientos previos al juego de los padres de san diego contra los cerveceros de milwaukee el cañonero está haciendo todo lo que está a su alcance para mantenerse en una condición apropiada para jugar béisbol mientras su muñeca izquierda sigue sanando sin embargo el campo corto no ha recibido el alta aún para hacer swings el último paso necesario para progresar a pesar de ello el manager bob melvin espera que tatis pueda comenzar a hacer swings en algún momento de la próxima semana de este mes de junio recientemente en un programa radial dominicano fernando tatis jr fue entrevistado y señaló que está en una situación en la cual se le ha hecho muy largo el no poder ver a su equipo jugar y no poder estar ahí también añadió que lo que sigue para él es ver picheos y tomar un par de turnos así como sostener varios juegos simulados para poder entrar en ritmo por supuesto después de que reciba el alta médica bob melvin informó en días previos que la recuperación del pelotero oriundo de la república dominicana se encontraba retrasada pero que estaba trabajando tomando algunos rollings y realizando lanzamientos a la primera base cabe recordar que fernando tatis jr no ha podido hacer su debut en la temporada 2022 de las grandes ligas con san diego esto por la fractura en la muñeca que sufrió durante el off season y que requirió de cirugía desde que el torpedero fue operado san diego dijo que la última semana de junio era la fecha más probable para que regresara a jugar pero que todo dependería del ritmo de recuperación de su muñeca sin su mejor jugador san diego tiene marca de 30 victorias y 2 derrotas válida para ocupar el segundo lugar en la división oeste y el primer puesto de comodín para los playoff de la liga nacional pero los padres han perdido cuatro juegos consecutivos y siete de sus últimos 10 ver los juegos desde la banca y por televisión en mi casa es algo sumamente difícil porque quisiera estar ayudando y dando el ciento por ciento en el terreno para mi equipo dijo tatis somos nación mvp gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal recuerda activar la campanita de notificaciones dejarnos un like un comentario y compartir este vídeo gracias y bye bye